El secretario de Seguridad de León, Mario Bravo Arrona, dio a conocer que la Fiscalía de Guanajuato aperturó una carpeta de investigación por la filtración del video de la agresión contra Milagros Montserrat acontecido el pasado 10 de agosto. Agregó que si bien abonó a dar con el paradero de Miguel N., presunto feminicida de Milagros, con solo dar a conocer su rostro, era más que suficiente. Lamentablemente hubo la filtración de un video, que es el tema jurídico, por ahí ya la Fiscalía está haciendo apertura de una carpeta de investigación. ¿Quién lo filtró? Yo no te puedo decir, está en manos de la Fiscalía. Pero también déjame decirte que gracias a la filtración de una fotografía, que ustedes como medio de comunicación y que también quiero agradecerles que la hayan difundido, nos dimos cuenta realmente quién era la persona. Segundo, agradecerle también a toda la ciudadanía que gracias a esa fotografía que filtraron, nos empezaron a dar información de quién era, cómo se llamaba, y también información que metimos en nuestra base de datos, nos dimos cuenta de que había sido detenido en el 2015 y el 2017 por faltas administrativas. Señaló que desde que se tuvo el reporte, se comenzó a revisar varios videos de establecimientos, viviendas y del propio C4, lo que al final terminó con la detención de Miguel N. en Guanajuato Capital. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.